¿Cómo están? Bienvenidos al informe de esta tarde de martes, la más calurosa de la semana, por cierto, en los valles centrales. Tenemos de hecho 30 grados Celsius en Santiago, poquito viento, no más de 11 kilómetros por hora y cielos completamente despejados. Hacia el norte, agradables temperaturas en playa, pampa, altiplano, bordearemos los 20 en Iquique. Arica verá unas poquitas nubes, Antofagasta se presenta cada vez más soleada. Copiapó nuevamente alcanzará los 26. Partimos la jornada con lluvinas en Coquimbo y con neblina en Viño del Mar. La costa de la cuarta región continuará nubosa, fresquita, para el litoral central, si a los parciales una máxima de solo 16. Hacia el interior, calor, sol, máximas de 30, 31, incluso 33 grados. Talca no se quedará atrás, aquí también estamos sintiendo los efectos de las altas presiones, 30 la máxima, 28 para Chillán. Talcahuano que hoy celebra 248 años espera llegar hasta los 25, 4 grados más que ayer. Parcial Temuco, tibio, ya sin la llovizna de esta mañana. El ingreso de una banda frontal por su parte mantiene nublada la ciudad de Valdivia y deja chubacos en todo el extremo sur, pudiendo también afectar a Puerto Montt. Vientos moderados cercanos a los 35 kilómetros por hora continuarán presentes en Ancud, Castro, Balmaceda, Chile Chico, Natales y Punta Arenas. Cuánto subirá el termómetro de Santiago, un par de grados más, hasta los 32 máxima que se registrará pasadas las 3 de la tarde. Extrema la radiación ultravioleta en Antofagasta, también en la región metropolitana, alta en Valparaíso, intensa entre el Bío Bío y la Araucanía.